Configuración en Android Studio y en el dispositivo físico Profesora, ¿podría contarme sobre la configuración que se debe hacer en Android Studio para que el sistema reconozca mi dispositivo físico? Claro que sí Carlos, siéntate, vamos conversando. En primera instancia, debes abrir desde tu computador el Android Studio. Luego, en la barra de herramientas que se encuentra en la parte superior de la pantalla, debes ubicar la opción SDK Manager. En la ventana que se abre, debes activar la pestaña llamada SDK Tools. Generalmente, es la pestaña de la mitad. Cuando tú activas esta pestaña, debes activar el paquete llamado Google USB Driver. A través de la realización de estos pasos, el sistema comienza el proceso de instalación de los drivers necesarios para que tu dispositivo sea reconocido en Android Studio. Como ves Carlos, es bastante sencillo este proceso de configuración. Profesora, ¿y con estos sencillos pasos ya mi dispositivo queda configurado para poder ejecutar mis aplicaciones a través de mi celular? Mira Carlos, el proceso anteriormente descrito se debe realizar en el computador, pero desde Android Studio. ¿Quiere decir profesora que aún falta algo más para hacer? Exactamente Carlos, queda faltando la configuración que se debe realizar desde el dispositivo físico, y es la que te voy a explicar a continuación. Lo primero que se debe hacer es ir por la opción Ajustes o Configuración de tu celular. Elige la opción Acerca del teléfono y selecciona el menú Información del software. Luego, en la opción Número de compilación, debes pulsar hasta 7 veces. Esto lo ves hacer hasta que veas un mensaje indicando que el modo desarrollador está activado. Luego de que realizas esta opción, vas a ver en tu celular que se ha activado la opción Opciones de desarrollador. Luego de seleccionar Opciones de desarrollador, se te activará la opción Depuración de USB. De esta manera, tu dispositivo estará listo para que puedas ejecutar tus aplicaciones que vas diseñando desde Android Studio en tu celular. Profesora, ¿todas las opciones y menús que usted me ha explicado los puede encontrar en todo tipo de dispositivos? Es una excelente pregunta, Carlos. Mira, las opciones y menús que te he escrito en mi explicación dependen del tipo de dispositivo que tú tengas y de la versión de Android Studio que tú tengas instalado. Por lo tanto, si no encuentras las mismas opciones que te he planteado acá, deberás buscar información acerca de la configuración del dispositivo en particular. Es decir, de un dispositivo Samsung, Motorola, LG, Nokia, Apple, Lenovo, entre otros. Profe, ya comprendo y en internet es relativamente fácil encontrar toda esta información. Profe, me encantó conversar contigo. Voy sobre el tiempo para la otra clase. Muchas gracias por su tiempo. Hasta la próxima clase. A ti, Carlos, muchas gracias por tu interés. Fue un placer. Fue un placer. Fue un placer. Gracias.